12 países miembros del CELAC aprueban la resolución de Bélgica donde solicitan entre otras cosas el cese inmediato a los actos de violencia en Nicaragua e instan a reactivar el diálogo nacional. Los detalles con María Esther Ordóñez. Este lunes 12 países respaldaron una resolución en Bélgica donde se llevó a cabo la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Caribeños CELAC y la Unión Europea. En el documento que consta de seis puntos se lee textualmente expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos, la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos. Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en ese país. Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses. Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las visitas realizadas a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Hacen un llamado al gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que abordan los desafíos fundamentales del país de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia. Pese a que discutir el tema de Nicaragua no estaba en agenda, este fue llevado al plenario por Exy Campbell, vicepresidente de Costa Rica, quien en su cuenta en Twitter informó de la firma de la declaración para exigir el cese inmediato a los actos de violencia, la intimidación y las amenazas dirigidas al pueblo nicaragüense. El documento que lleva por título de declaración especial sobre la situación en la República de Nicaragua fue firmado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. María Esther Ordóñez, Acción 10.